El ex gobernador, Rodrigo Medina de la Cruz, volvió este lunes a Palacio de Cantera, pero en Botarga. De la mano de Jaime Rodríguez Calderón, también representado en el Godón, ambos gobernantes arribaron al recinto estatal con un solo objetivo. Invitará a la próxima puesta en escena las broncas del bronco. Pedro Rodríguez, mejor conocido como Fufito, indicó que la cita será el próximo 25, 26 de noviembre en el Teatro San Nicolás. Ni un peso a las que le mejoran, porque como digo yo, a jalar que se ocupa, a jalar que se ocupa. Ahí estás, cabrón. Párate, párate, yo te voy a dar, párate, párate, párate. Finalmente, al pueblo le decimos, tú y yo somos uno mismo, no, ya se puede escaparme. Decía Darío Po, la sátira es el arma más eficaz contra el poder. El poder no soporta el humor, ni siquiera aquellos gobernantes que se hacen llamar democráticos. Por lo que la risa libera al hombre de todos sus miedos. Esta propuesta en escena que se va a llevar a cabo solamente dos días, 26 y 27, en el Teatro de la Ciudad San Nicolás. ¿Por qué nada más dos días? Porque en Nuevo León no hay teatro para el teatro de crítica, para el teatro de sátira política. Al poder debemos desmitificarlo, debemos desacralizarlo a través del humor, que es lo que nos queda a los ciudadanos. De ninguna manera, como ciudadanos ahora que hagan un gobierno independiente, debemos permitir que se le olvide a este gobernante que el empoderamiento ciudadano es ahora, no mañana, ni gradualmente, como el caso de la tenencia. Es ahora. La gente, la sociedad regiomontana reclama. Vemos en los medios que el gobernador constitucional se la pasa quejando de quebrantos, de desfaltos, de faltantes de dinero, de que no hay varo, que lo dejaron en la ruina. Todo eso, amigos, ciudadanos, compañeros, si existe ese desfalco, si existen esas atrocidades dentro de las finanzas públicas del Estado, y ese quebranto tiene un nombre y un apellido. Rodrigo Medina.